Música Hola, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer cordones arcoiris Para hacerlos vamos a necesitar marcadores de colores Y cordones para zapatillas Esto es opcional, pero si sus cordones están muy arrugados Pueden plancharlos con la plancha para el pelo Música Y ahora los vamos a pintar Lo pueden pintar con los colores Música 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 ¡Chau!